Ya, más o menos a... Mira... 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 Quiento, quédate... Va a bajar... Uff... Es que se va a bajar... ...dicad bien... Jajaja... ...dicad bien... ...dicad bien... ...dicad bien... Venga... Ya, ya... Ahora esa era la, la, la idea pero no... Dale, dale Y ahora cortás... Tienes que cortar por alé overflow 넘ce... ...dicad bmw... Ha, 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 ha. ¡Vamos! ¡Vamos!